Santo Evangelio, viernes primero de noviembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12 Al ver las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y se puso a enseñarles así Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios Dichosos los afables, porque ellos heredarán la tierra Dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de Dios Dichosos seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda suerte de calumnias por causa mía Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos Pues también persiguieron a los profetas antes que a vosotros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Gracias.